Hola Leo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love. Leo, vamos a hacer una lectura para ver cómo vienen las energías y qué bendiciones vas a recibir en el mes de mayo. Recuerda Leo que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el Venus el amor. Leo, por favor síguenos en nuestras redes sociales que están en la caja de descripción. También síguenos en nuestro nuevo canal, Victiana Espíritu Autaro, que también está en la caja de descripción y es un canal donde puedes ver que arcángeles te acompañan y cómo pueden ellos ayudarte para cada signo. Leo, sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías. Recuerda Leo hacerte una pregunta o pensar en una pregunta. Al final de esta lectura vamos a ver la respuesta con la carta de los ángeles. Así es que piénsala o anótala para que no se te olvide. Y también vamos a ver los números de la lotería por si te gusta jugarla y la numerología de los arcángeles. Leo, en el mes de mayo, ¿qué pasa contigo en el mes de mayo? Me dicen que vas a estar un poquito pensativo. Puede ser que alguien te pide una oportunidad y tú no confíes en esta persona. Vas a estar con energías de resolver situaciones, de ir por lo que quieres. En el área financiera vas a estar entrando a un nuevo empleo o a un nuevo contrato. Algunos de ustedes le van a renovar el contrato de trabajo donde pensabas que no iba a pasar. Veo celebración en cuanto a esto. En el área del amor puede ser que te hayas topado en una relación donde alguien iba y venía de tu vida efímeramente o no te tomaba en serio o esta persona no quería comprometerse, algo así. También puede ser un triángulo amoroso en el que te viste envuelto en una relación en el área de trabajo o algo como eso. Te veo en el mes de mayo encontrando más amor a ti y celebrando algún tipo de logro o triunfo que tienes. Veo en las energías aquí el signo de Leo, Aries y también el signo de Sagitario, también Capricornio, Virgo, Cáncer, Escorpio y Pisces. Por si estás lidiando con uno de esos signos. Vamos a ver qué pasa contigo en el mes de mayo. ¿Qué pasa con Leo en el mes de mayo? Veo que vas a salir de una situación en la que tú crees que no tienes salida o te sientes atascado o te sientes que tienes problemas. Te veo pensando mucho en algo donde tú sientes como que no hay una salida, no hay una puerta abierta. Esto puede ser muy económicamente, dice el arcángel Miguel, puede ser muy económicamente y va a venir una respuesta porque veo una celebración de algo que vas a lograr aquí. Te veo sufriendo muchísimo en silencio, también atascado, aburrido, te sientes que nada pasa, que nada se mueve, que las cosas no llegan, te sientes que el tiempo pasa y tu vida no cambia, las cosas no crecen, conflictivo y muy sacrificado. Cuando me salen todas esas energías así, esas energías no son de lo más positivas si vienen todas juntas, también si están, como te explico, no están acompañadas de algún tipo de éxito. El único éxito que estoy viendo aquí es que el arcángel me hace así, me dice como está bien. Vamos a ver qué él quiere decir, porque aparentemente ahora mismo no te ha ido nada bonito. Hay algo como que está mal, sufres mucho, te sientes despreciado, como que todo te sale mal, o como que todo lo que haces no te va para ninguna parte, como que te sacrificas por otro y te dan por la espalda o te burlan de ti. Hay una energía muy, muy pesimista, lo cual no avanza, no veo el avance y es emocional, es algo como de en tu corazón. Vamos a ver qué pasa. No veo que sea algo físico, eres tú, eres tú emocional. Veo que estás aprendiendo una lección, no lo dije de por mal, sino porque me está mostrando el arcángel hacia así todavía. Y vas a recibir una comunicación que va a cambiar muchas cosas. También yo veo muchos cambios que van a ir pasando en tu vida, pero van a pasar rápido. El mes de mayo va a ser un tiempo cambiante para ti y es probable que tú sientas como que pase de noche al día de repente, como algún tipo de curación y balance que necesitas va a llegar o algo va a solucionarse y tú no lo vas a creer. Porque veo como un gran cambiazo. También veo una lección que tú tienes que aprender. Puede ser que lo que te haya sucedido es para ver lo fuerte que eres o simplemente para descubrir quién era alguien con quien estabas tratando. Mes de mayo, leo. Sí, traiciones feas, pero brillas. Como que sales de esa energía. Estás ahí ahora, dando vueltas en círculo, un horror. Pero sales de esa energía. Sales de ahí. Si estás pasando por un momento feo, vas a salir de esa energía. Las cosas van a cambiar. Veo que vas a estar creciendo espiritualmente. Algunos de ustedes, esto es un despertar del alma. También veo como que hay una situación donde en el mes de mayo tú vas a tener una comunicación importante que va a ayudarte. Y veo cambios en el área familiar. Veo luz. Aquí estás tú con luz. Tú representas la luz y estabilidad. Vas a recibir algo por escrito. Puede ser que alguno de ustedes finalmente divida una herencia. Veo que hay una madre soltera aquí que se reúne con alguien. Puede ser que te reúnas con una persona que está a distancia tuya. Te veo muy desesperado. Veo personas como que están felices por tu fracaso. O que están impulsando a que tú fracases. No le des el gusto. Porque veo que vas a subir. Así es que es solo cuestión de tiempo. Estás como saliendo de la oscuridad. Y hay algo como que tú vas a soltar porque no vas a obtener nada con ello. Veo como que tú vas a moverte, a cambiar. Y vienen cambios drásticos y positivos después de esto. En el mes de mayo tú vas a implementar algo y tú vas a ver algún tipo de luz. Y vas a ver una solución en un problema en el mes de junio. Aquí veo que hay una mujer más oscura que tú o dos mujeres que están provocando problemas. Son pesimistas, agresivas, desagradables. Pueden ser vecinas o personas con quien trabajas o alguien en particular que está causando inconvenientes en tu vida. Te veo que estás como emocionalmente protector de tu familia o de los tuyos. Y espiritualmente estás extremadamente guiado. Lo cual es bueno. Veo protección espiritual. ¿Qué sucede con Leo? ¿Qué es esto? Buenas noticias vienen hacia ti que van a cambiar muchas cosas. Algunos de ustedes tuvieron algo como que se terminó. Una relación puede ser. O simplemente te diste cuenta de un engaño. O alguien te tomó como un engaño. Y te veo como sin deseos de avanzar. Estás como harto. Y vas a recapitular quién eres tú. Hay alguien como que tenía doble cara. O una persona que pretende una cosa y era otra. Puede ser que estuviste casado con alguien que es horrible. Y a la gente le pretende otra cosa. Y veo como que todo eso va a salir a la luz. Si tú vas a tener una liberación. Si estás en esta situación. Eso va a cambiar. Escucho. No hay mal que él dure 100 años. Veo que te has tenido que morder la lengua. What's going on? Triunfa sobre las mentiras. Y personas que han tomado provecho de ti. Dicen que tenías personas parásitos. Gente como chuchupadoras de sangre. Literalmente lo que quiere decir esto. Es como personas que son vampiros de energía. Gente que te manipulan. Que te hace sentir culpable. Que te acorralan verbal y emocionalmente. Esto se acabó. Aquí veo como que tú tienes un triunfo sobre todo eso. Se abren puertas para ti. En el mes de mayo puede ser que descubras que tienes talento para algo. O algo en lo que tú haces empieza a evolucionar. Te veo con oportunidades que llegan. Sales de algún tipo de confusión y estás más relajado. Qué bueno. Wow. Saliste de esa energía fea. Se fue. Aquí veo que has tenido mucha paciencia. Te has sentido muy rechazado. Te has sentido víctima de las circunstancias. Pero pediste ayuda. Y viene ayuda del más allá. Y me dicen ayuda de tus ancestros. Aquí veo que vas a tener libertad emocional. Vas a recoger lo que has plantado. Hay alguien que te va a pedir perdón. Como que se va a lamentar de lo que te hizo. Ten fe y lánzate. Déjate llevar. Recuerda que eres fuerte. Y vete. Escucho, vete. Parece que alguno de ustedes tiene que mudarse. Viene un gran cambio de ciclo donde tú vas a tener seguridad. Manda a todo el mundo a volar. Aquí te mandan a que cortes todo lo que no es para ti. Y que empieces a manifestar lo que quieres para que empiece a llegarte a tu vida. Aquí veo, Leo, que tú vas a tener abundancia. Que las cosas van a empezar a emerger. Que tu manifestación va a llegar. Tú te sientes solo. Pero las cosas van a funcionar para ti. Hay una situación donde tú vas a estar guiado. Vas a divertirte más en el mes de mayo. Vas a tener lo que mereces. Puede ser que tengas un mentor porque te has sentido emocionalmente perdido. Ya sea un psicólogo o una guía espiritual. Aquí te veo como que tú vas por el camino correcto y ahora vas a empezar a disfrutar de lo que tienes que disfrutar o de los tuyos. Leo, veo una situación donde vas a recoger los frutos de lo que has sembrado. Y lo que tú sentías que era miedo. Te sentías víctima. Te sentías estancado. Todavía lo haces. Y veo como que te sientes perdido. Tú vas a abrir tus alas y vas a volar. Vas a encontrar como la luz. Veo como algo nuevo que viene hacia ti después de oscuridad y resistencia. Ten fe que vas a empezar a prosperar o a progresar. Vas a empezar a crecer y evolucionar. Aquí veo que vas a tener mucho por el cual agradecer. Las personas que están contactando con esta lectura van a tomar acción en algo que realmente desean o necesitan. Veo una oportunidad que se te abre. Te liberan de algún tipo de cárcel o jaula. Si estás literalmente en problemas legales o víctima de algún tipo de acusación falsa, maldades. Tú vas a salir de eso. Veo que la espera se terminó. Si estás en una circunstancia donde alguien te está tratando mal, humillando, presionando y no tienes salida por circunstancia de la vida, se te va a presentar una oportunidad. Aquí veo que viene un mensaje que va a cambiar muchas cosas para ti. El mes de mayo viene con mucha ayuda, mucha paz y también reflexión. En el área del amor es probable que alguno de ustedes empiece de cero. Y yo veo que hay una situación donde te vas a abrir más a recibir. Recibe paz, recibe armonía. Por favor, sigue las señales. Puede ser que veas el número 10 mucho. También hay mucha preocupación y mucho arrepentimiento de lo que pudo haber sido, lo que yo dije, lo que dijo aquel. Si yo hubiera hecho aquella cosa, no me pasa. Cosas como esas, déjala detrás y no que aprendí del tema. No presionarte ni juzgarte, sino que aprendí no caminar por ahí porque tropiezo. Da ese. Eso es todo lo que tienes que pensar. Deja suelta y ve a distancia. Alguno de ustedes se va a ir de un sitio, así de rápido. Y va a llegar algo destinado hacia ti. Leo, veo que vienen bendiciones. Vas a salir de una casa donde está como opaca, triste. O tu casa va a empezar a adquirir brillo, luz. Te veo con un nuevo comienzo. Comienzo. Estás enojado. Puede ser que tengas energías de que no quiere que te molesten, estás harto, ya no crece en nada. Ese tipo de cosas. Y todo te pasa como de tres en tres, como siempre una cosa, siempre la otra, después otra. Así. Veo que es tiempo como de recibir un regalo del universo y empieza a contar tus bendiciones. Vienen bendiciones hacia ti. ¿Qué pasa con Leo? ¿Qué sucede? Amor, Leo. Veo que tú guardas dolor y pena para que los demás no vean lo mucho que sufres. Veo que también vas tú a resucitar como el ave fénix. También veo que vas a planear lo que te va a pasar o lo que viene. Viene como un plan o una estrategia de tú irte o escaparte de un sitio. Es como si te escaparas de una jaula. Aquí veo como que tú sientes que necesitas quien te rescate. Todo indica una prisión de algún tipo. Y alguien que no quiere cambiar. Puede ser una persona con quien estás que te golpea, te maltrata o puede ser verbal o psicológicamente. Aquí veo que tú estás ascendiendo. Sigue tu pasión y sigue adelante. Que va a venir una sorpresa y una gran ayuda. Algunos de ustedes van a tener como algún tipo de nuevo empleo, nuevos cambios. Veo que estás llamando un alma gemela o desearías tener una si la tienes porque te veo con una más adelante. Trata de no querer controlar nada, sino dejarte llevar. Aquí veo que comunicaciones vienen y un regalo del universo cae a ti. Es como si te lo pasaran en la mano. No quiero decir que van a tocarte la puerta, pero si estás buscando algo, lo vas a encontrar. Si estás buscando salida, buscando casa, la vas a encontrar. Si buscas empleo, te lo van a dar. Cosas como esas. Más suerte. Aquí veo trabajo para ti. Trabajo mucho. Puede ser que alguno de ustedes tenga más de un empleo. También veo una situación donde alguien te roba la esencia de quién eres tú. Y veo un mensaje que te llega, que te aclara muchas cosas. Como alguna revelación te llega a ti. Yo veo que vienen cambios en la forma en que piensas, en la forma en que te miras a ti mismo. Alguno de ustedes es como el final de 10 años de tortura en una relación o algo así. Es como que ya basta. Vamos a ver qué está pasando contigo, Leo. ¿Cuál es la situación de Leo en el mes de mayo? Apasionadamente siguiendo tu camino. Algunos de ustedes estuvieron con una persona casada o están casados con el demonio. Porque realmente se salen como de las garras de algo malo. Y veo como que ha sufrido demasiado. Aquí veo triángulos amorosos, engaños, personas presionando a otras. Un horror donde todo esto se terminó. En el mes de mayo esto se acabó. Aquí veo que estás manifestando ese cambio. Y veo que estaba muy, hacía mucho tiempo que estabas pidiendo. Puede ser años. Aquí está el signo de Tauros, cáncer, escorpio, piscis, sagitario, géminis. Yo veo que viene hacia ti un nuevo comienzo. Pero tú tienes miedo a lo nuevo. Tienes miedo a mudarte. Tienes miedo a no tener fuerza. Al no poder ser tú mismo. Al no tener estabilidad. Tienes miedo a que no te vaya bien. Tienes hijos, tus hijos. Este es el signo de Acuarios. Veo que lo que va a pasar aquí es que vas a luchar contra una situación de engaños y mentiras. Si tienes hijos, te los llevas. Y aquí veo que te quitas la venda de mucha manipulación. Yo te veo en espera. También es una carga que se termina en tu vida. Si te preocupa el estar solo, no lo vas a estar. Viene alguien hacia ti. ¿Quién viene hacia el signo de Leo cuando deje la tortura en la que está viviendo? Algo destinado hacia ti. Abundancia viene hacia ti. Viene alguien apasionado. Va a haber más movimiento. La suerte viene hacia ti. Está secreto lo que viene, pero es algo que va a fluir contigo. Tú vas a sentirlo. Tu intuición te lo dice. Saldrás como de una situación terrible. Y vas a descansar. Y con el tiempo viene esta persona. Un nuevo comienzo. Estable. Una persona muy justa. Puede ser que alguno de ustedes se tenga que divorciar. O irse de donde viven o donde están. Dejar de esperar. Porque veo como que sales de una tortura y se hace justicia. Y llega como una persona ideal para ti. El mes de mayo. ¿Qué sucede con el signo de Leo? Sales de engaños. Puede ser que vivas con una persona que te manipule económicamente. Como tú no tienes nada. Blah, blah, blah. Y tú te sientes mal. Te rechaza. Discusiones. Se termina esto. Puede ser el papá de tus hijos. Un horror. Alguno de ustedes es su propio padre. Wow, me tembló la silla. Como si temblara la tierra. Alguno de ustedes es su propio padre. O una persona que es muy, muy desagradable. Una situación familiar. ¿Qué va a pasar en mayo? Triunfo, éxito. Vas a ser tú mismo. Wow. Toma la decisión que no has querido tomar por miedo. Y vas a avanzar grande. Vas a tener un gran triunfo. Muévete. Todos los caminos conducen. Vas a estar bien. Vamos a ver el mes de mayo. ¿Qué pasa con Leo en el mes de mayo? ¿Cuál es la situación de Leo? Una persona muy dominante. Muy horrible. Alguno de ustedes es un manipulador, maníaco. O un jefe horrible. Alguien que tiene autoridad en ti. O tú sientes que tienes autoridad. Y que no puedes como decidir. Alguno de ustedes lo tiene en un triángulo amoroso. Pero veo que lo que va a pasar. La situación tuya es que va a cambiar. Te veo curándote interna y externamente. ¿Cuál va a ser el tema de que vas a estar hablando en el mes de mayo? De que tú por fin tomaste una dirección en tu vida. Por fin. Wow. Por fin. Algunos de ustedes por fin se divorcian. Por fin divorcio. Por fin. Por fin me llevo a mis hijos. Por fin. Soy yo. Wow. Vas a volver a ser tú mismo. ¿Cuál es la meta o el propósito del mes para Leo? Libertad. Independencia. El dejar de esperar. ¿Cuál es el obstáculo que vas a superar en el mes de mayo? Alcanzar un sueño. Poder ser tú. Que no te dejaban ser tú mismo. Te tenían oprimido. O te tienen oprimido. ¿Qué vas a cumplir en el mes de mayo? Que va a ser un gran wow. Encontrar un verdadero amor. O unirte con alguien. Alcanzar una meta. Descansar. Algunos de ustedes no descansan. ¿Qué tienes que evitar en el mes de mayo? Agresión. Dejarte convencer. De echar para atrás. Evítalo. ¿Dónde vas a encontrar apoyo de parte de ángeles, arcángeles, familiares y amigos en el mes de mayo? Establecerte. Comenzar de nuevo. Algunos de volver a la escuela o algo así. O trabajar. Tener dinero. Tener individualidad. Y ser Leo. Poder celebrar. Poder ser feliz. Amén. ¿Qué más necesita Leo saber en el mes de mayo? Tienes ansiedad. Tienes ansiedad. Te van a respetar. Cambia la actitud. Empieza a ambicionar a dónde vas. Que tienes una oportunidad de movimiento. Y de encontrar balance en tu vida. En el área del amor que pasa en el signo de Leo. Hay alguien que te observa o te espía. Te veo que te vas. Algunos de ustedes han estado con una pareja kármica o un horror de persona. Alguien horrible. Una pesadilla. Aquí veo que tú y los tuyos están seguros. No tengan ningún tipo de miedo. Tu situación se va a transformar. Los ángeles y arcángeles van a ayudarte. Leo. No tengas miedo. Aquí veo que empieces a disfrutar tu vida. Da el gran paso hacia el triunfo. No pierdas tu optimismo. Y recuerda que todo va a tener sentido más adelante. Wow. Vamos a contestar la pregunta con la carta de los ángeles como mencioné al principio. Vamos a ver cuál es la respuesta para el signo de Leo. Vamos a ver tu respuesta, Leo. Si quieres, pausa el video para que pienses en una pregunta si no lo has hecho. La respuesta. Ok. Tienes un sí, pero es como depende de ti. Es lo que responden. Como lo que estás preguntando. Tú tienes o que poner un esfuerzo o tomar algún tipo de decisión o está en tus manos. Como tomar alguna acción para que los arcángeles te empujen o quieran ayudarte o lo van a hacer. En los números de la suerte tienes el 38, tienes el 52, el 46, el 23, el número 34, el número 15. El número que más vi es el número 3. Tienes el número 3 y el número 3 representa reuniones, representa también celebración. Parece que vas a lograr un triunfo, vas a lograr algo. También contratos y cierres. Así es que veo que estás predestinado a que se cambien muchas cosas en tu vida. Recibelo, Leo. Muchas bendiciones. Que tengas un mes fenomenal y espero haberte podido ayudar de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.